y buenas chicos hoy estamos en un nuevo día que no estamos aquí y vamos a hacer un opening de 20 cajas Brawl y una nueva caja y una caja grande acabo de subir 26 copas como veis tengo aquí 200 278 y pues vamos a hacer el opening he subido las copas con el señor Dina Mike así que vamos a volver y vamos a funcionar ya vale y vamos aquí vamos a empezar por los pequeños no lo voy a ir diciendo porque si no se me ha pasado 5 y chicos me gustaba para nuestro inventario tenemos nuestro Brawler Mítico perfecto 2 tickets perfecto por este opening que nos están viendo perfecto porque nos ha tocado yo sinceramente en el overinpecho en el canal no me ha tocado nada, no me ha tocado ningún cable y era bueno, a ser bueno ya. Vale, me acabo de tocar 2 tickets para Tara ahora 8, 1 tickets, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8 1 tickets, 2, 4, 5, 6, 8 9 tickets, 1 tickets, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10 Y vamos, un momento. Y 200, eso me gusta. Vale, pues tenemos más cajas de partidas. Perfecto. Shelly y Tonella podemos subir. Vale, 70. Rico también. Y 3 gemitas. Tenemos ahora mismo 31. Shelly ya. Y vamos por la última caja. Vamos a hacer el truco. Bueno, no es un truco, pero nosotros lo vamos a hacer. Vamos a esperar a ir hasta dormir. Bueno, pues aquí estamos. El truco. Y bueno, perfecto chicos. Pues gracias por ver este vídeo. A ver, todavía no se ha acabado. Pero bueno. Me ha tocado la tarde, chaval. Primero de todo, las voy a subir. Vamos a subir a Rico, a Shelly. Aquí hay más, a nadie más, ¿no? Pues ahora, vamos a hacer una... Y vamos allá, chicos. Os voy a bajar el volumen, porque esto... Yo... ¿vale? no tengo ni idea, pues no tengo ni idea que mal que estoy jugando con la cara con este minuto no me doy lo que pasa bueno, así que si os ha gustado este vídeo, apoyadlo a likes suscribiros a mi canal y darle like a todos mis vídeos y quiero dar unos saludos para JumboRose014 Marc Martínez Yacin Duffmani y todos mis amigos ¡Hasta otra!